Hola, hola, le doy la bienvenida a Dete, mi cocina. El día de hoy voy a preparar un delicioso postre que me lo estaban solicitando y es el chocoflan. Así es que vamos a ir a ver los ingredientes, el procedimiento para poderlo realizar. En una sartén sin nada de grasa a fuego alto, vamos a colocar media taza de azúcar. Cuando veamos que de las orillas comienza a derretirse y a sacar estas burbujas, entonces vamos a mezclar toda la azúcar y se va a volver granulada. En este momento nosotros no vamos a dejar ya de mezclar. Cuando ya está este nivel de derretido la azúcar, pero siempre se ven los grumos, entonces le bajamos el fuego y esperamos a que se derritan todas las partículas del azúcar. Y en los moldes individuales voy a ir colocando cierta cantidad ya del caramelo. Yo los estoy haciendo individualmente y son 6 unidades que le estoy dando la cantidad de los ingredientes, pero si usted quiere hacer un molde de 8 pulgadas, lo puede hacer y sacar las rebanadas individualmente. Y con mucho cuidado e inmediatamente vamos a ir distribuyendo con la misma cuchara el caramelo del centro hacia las orillas. Y la mezcla del flan, los ingredientes son los siguientes. Dos huevos, cuarto taza de leche condensada, media taza de leche evaporada. Le agrego dos cucharadas sopera de queso crema, dos cucharadas de vainilla. Le estoy agregando estos dos ingredientes para quitarle el olor al huevo. Ahora inmediatamente vamos a licuar a velocidad alta por un minuto. Y ya cuando está la mezcla se lo vamos a colocar acá a los recipientes donde está el caramelo. En este momento ya el caramelo en el molde ya se endureció. Muchos han tenido la pregunta y me han consultado que por qué se endura es porque ya no sirve. Eso así es en el horno y ya cuando se enfría totalmente se vuelve líquido. Así es que no se preocupen. Este postre se cocina a baño maría. Adentro del horno le vamos a agregar agua hirviendo que cubra solo la cuarta parte de los moldes. Y un tip que le voy a dar para que no se manchen los moldes con el agua hirviendo donde se cocina a baño maría. Le vamos a agregar tres cucharadas de vinagre blanco. Cubrimos con papel aluminio. Lo llevamos al horno a 250 grados centígrados. El horno ya está precalentado durante 30 minutos. Mientras el flan se está cocinando en el horno vamos a hacer la mezcla del chocolate. Y tengo una taza de premezcla. Cuarto taza de leche. Un huevo. Tres cucharadas de aceite vegetal. Y con ayuda de un globo manual vamos a mezclar muy bien o a integrar todos los ingredientes. A formar la masa. De esta marca estoy utilizando yo y lo estoy haciendo conforme a lo que viene. Ahí la caja. Y así debe de quedar la consistencia de la masa. Y ya que pasaron los 30 minutos y ya tenemos la mezcla del chocolate. Entonces destapamos los recipientes donde tenemos la mezcla del flan. Y le vamos agregando la mezcla del pan. Ya esta es mi receta y es el ingrediente que le voy a agregar. Son chispas de chocolate semi amargas. Y a cada recipiente le vamos a agregar. Esto intensifica el sabor del chocolate. Ahora lo vamos a cubrir con papel aluminio. Nuevamente lo vamos a hornear por una hora. Y cuando ya está frío estos chocoflanes los metemos a refrigeración durante una noche. Después de haber pasado durante una noche en refrigeración es momento de desmoldarlos. Yo los cubrí con papel aluminio. Después de hornearlos los dejé que se enfriaran para meterlos al refrigerador. Y ya hoy, al día siguiente, miren, los voy a desmoldar. Y con la ayuda de un cuchillo o una espátula vamos a desmoldarlos. Y vean cómo queda. Y qué líquido sale el caramelo, si ustedes pueden ver. Miren, así. Esto lo podemos disfrutar acá en casa. Pero si ustedes lo quieren para negocio, lo vamos a colocar en estos recipientes. Aquí hacemos el mismo procedimiento y lo despegamos con la ayuda de un cuchillo. Se hace de un día antes, se pone en refrigeración. Y esto ayuda por el caramelo, que nos va a ayudar a despegar. Miren, qué rico se ve. Y el caramelo no se pega en el molde. El molde no está engrasado. Y así ya lo pueden vender ustedes. La jugosidad que tienen estos postres. Ahora sí, lo voy a disfrutar con el permiso de ustedes. Y puedo decirles un buen provecho. Ha quedado muy húmedo de la parte de adentro. Por el caramelo que le pusimos, ha quedado riquísimo. Es un postre muy fácil, sencillo, con pocos ingredientes. Y lo mejor, que también sin batidora. Espero que les haya gustado esta deliciosa receta que les presenté el día de hoy. Y si Dios me lo permite, nos vemos hasta un siguiente video. Bendiciones. Bendiciones.